perfecto hasta este punto ya vimos cómo funciona este pequeño módulo qué pasa que como pudimos ver nosotros al ejecutar lo que sería el npm run test esto lo que va a hacer es ejecutarme mis pruebas va a cargarlas bueno específicamente todas mis pruebas las va a cargar y enseguida va a terminar este script lo que nosotros queremos es automatizar esta parte porque eso de estar ejecutando este comando a cada rato pues puede ser un poco ineficiente lo mejor que pueden hacer es venir al package.json y vamos a modificar aquí bueno este comando de momento vamos a dejarlo igual pero aquí vamos a agregarle dos cosas nuevas primero vamos a agregarle guión guión ok es importante que aquí le pongan doble guión y vamos a agregarle la palabra watch all usando camel case ok watch all lo que me va a permitir es que se va a quedar observando todas las pruebas así cree nuevas o borre antiguas pero todo lo va a estar creando y todo lo va a estar renderizando bien vamos a grabar estos cambios y ahora sí si yo vuelvo aquí y ejecuto lo que sería mi script quiero que vean como aquí va a ocurrir algo nuevo primero ya esto se está ejecutando de esta forma es esto que yo le acabo de agregar vamos a cerrar el package.json y quiero que vean como ahora aquí dice example spec.js esto es el archivo que está ejecutando y ahora ya no me finaliza esta parte aquí me dice que ya pasaron todas las pruebas en este archivo está ejecutando todo esto cuánto tiempo tarda cuántas test suite han pasado cuántas pruebas pasaron porque ojo no es lo mismo una test suite que una prueba el test suite es un conjunto de pruebas y los test es cada prueba por separado tenemos snapshots que de momento no hemos hecho ninguno y bueno aquí tenemos que estamos usando el modo watch aquí tenemos varias combinaciones de teclas pero la principal que tenemos que tomar en cuenta es esta cuando nosotros presionamos la letra Q lo que va a hacer es que de esa forma vamos a salir de este modo y vamos a finalizar todas nuestras pruebas así que lo que tenemos que hacer es pulsar Q y con eso automáticamente vamos a finalizar todo ese proceso de pruebas entonces pues bueno ya configurada esta parte ahora sí vamos a escribir nuestra primer prueba dentro de VIEW